La cumbia es neto, abuelo, gordo, la iguana y la famosa chiquita Y la banda que está cheno de desmadres esta noche Vámonos porque el tiempo es solo, queremos echar más música Más desmadre con la banda, ahorita vamos a vendar más regalos para los que les falta su playera de famosos Tenemos un saludo para el sonido Láser Boy y Místico, el Tocatocas Vámonos con éxitos de este sonido Y nos vamos con una de las cumbias Para La Habana que nos acompaña desde San Matías, Cocoyot La Habana ya se tomó la foto con el famoso Y arriba los solteros Vámonos con la cumbia que nos están pidiendo desde hace rato Vámonos con la cumbia que queremos dedicar a todos mis paisanos que tuvieron que dejar su país A todos mis paisanos que tuvieron que dejar su tierra para venir a un mejor porvenir Buscar las mejores oportunidades Este tema se ve especialmente dedicado para todos ustedes con mucho cariño Cruzando fronteras Y se lo vamos a dedicar especialmente a todas las estrellas del éxito para Chinatra Entertainment Que hoy nos acompaña Vamos a bailar el éxito famoso Puro camote a la verga Como para que la baile la cámara chamada Vamos a bailar el éxito famoso Cumbia, 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 cumbia Pero qué sabor Cumbia, cumbia, cumbia Échale sabroso Cumbia, cumbia, cumbia Vamos a dice Echale sabor Esta traducción es en un jersey llegó Una organización se formó Todos los magníficos de la cumbia Así se llamó A los grandes de los éxitos Magníficos de corazón Para el maromero internacional Rojas, 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 rojas Venga papo Cholo Valdés Es paulito Galito Pancho Periquieto, Pancho Chino Jerez Echeroz y Jiménez Y Jiménez TV Esa bella aquí García Mariposita Toda la buena paisa Ven a nosotros en el Escalipas Y licita Jiménez Siempre de corazón conmigo Dice Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Y a los agorpeños de Excel TV Y mi carnaval Cumbia, cumbia, cumbia Y publicidad es Pepe Tónica y Jiménez Para Mr. Cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Ven y TV El más poder sabroso Cumbia Échale tambores Puros y famosos Puros y famosos Puros y famosos Así Para que la baile mi compadre Luther Tome mis banditos vagabundos Que, 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 que sabor Cumbia Que sabor Cumbia Pero que sabor Cumbia Hermosa Dayana Cumbia 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 Dice, para los señor Torito, el burro Lucho, toda la familia Rendes, San Antonio de Iguacán, que son puro famosa la verga con el matice. Dice, para los señor Torito, el burro Lucho, toda la familia Rendes, San Antonio de Iguana, que son puro famosa la verga con el matice. Dice, el caballo, dice el caballo, la cumbia, la cumbia, la majita, el lucho, la cumbia, la cumbia, la majita, el lucho, la cumbia. Llegaron mis aizados, homos románticos de la cumbia, siempre del ambiente solidario, del píjero lindo y amoroso, Antica, Flora y Olocha, Pélico Flores, Toco, y las mami románticas, San Antonio de Iguacán, y Chelita Nita. David Romero, Alex Angelita, Iris Flores y toda la banda que vino a bailar a gozar con este sonido Hola que tal mis amigos les mando un fuerte abrazo a todos y este video es muy especial para saludarlos a todos ustedes, mandarle muchos abrazos y apoyen, sigan las páginas, las redes sociales de mi gran amigo Tony La Cámara Chambera ya saben subiendo lo mejor del medio sonidero y en especial los de su amigo Jaime Guzmán, sonido famoso, les mando muchos abrazos, bendiciones y ya saben puro famoso a la verga, adiós